hola hola cómo están todos bienvenidos nuevamente a mi canal esta vez estoy aquí en un rinconcito de jaltepec para llevarles a todos ustedes un vídeo de aquí de la unidad deportiva de este lugar que está está por terminar la obra están todavía en construcción espero y les guste este vídeo acompáñenme hasta el final saludos a todos aquí voy en camino para este bonito lugar que es la unidad deportiva de jaltepec en el municipio de tulancingo y de paso mostrarle estos bonitos paisajes tenemos un cielo un cielo despejado con las nubes al fondo vamos cortando vuelta por este lado porque si hace mucho calor como voy en mi bicicleta es mi medio de transporte es la que me conduce a lo más cerca de aquí de este lugar porque para caminar además no no se puede caminar ya y una disculpa a todos mis suscriptores yo tenía un rato que no hacía vídeo hoy les muestro esta partecita deja el tepec esta unidad deportiva que todavía no la termina pero pronto la van a terminar y estoy a cinco minutos de llegar a la unidad esta es una de las canchas de básquetbol hay dos canchas de básquetbol aquí están sus asientos para disfrutar el partido para la gente que viene a ver el deporte los deportistas y aquí está la otra que los tableros son de diferente color no sé que cuál sea la diferencia porque de un color y el otro y esta es la cancha techada de de esta unidad deportiva de caltepec aquí de esta unidad deportiva de caltepec ahí están sus gradas su tablero le falta el arón están ya están próximos a terminar por ahí vemos unos trabajadores en esa torre ahí están las otras gradas de esta cancha techada de esta unidad deportiva de aquí de caltepec ahí tenemos más trabajadores laborando va a quedar muy bonita esta obra y esta es una cancha de fútbol infantil para los pequeños sólo están que le rieguen mucha agua para que quede que crezca el pasto y que le echen agua a todos los arbolitos que plantaron para que crezcan rápido y haya mucha sombra en este bonito lugar ahí tenemos ese tachado para la cancha de básquetbol y muchos árboles plantados alrededor y así y así y y y y y en este otro lado falta mucho por hacer pero poco a poco le tienen que ir dando forma a toda esta unidad deportiva y de este lado es donde están las canchas grandes para fútbol del otro lado está la cancha chica cancha de fútbol infantil y de este lado va a haber dos o tres canchas más de fútbol esta es la cancha de fútbol la cancha principal de esta unidad deportiva tal parece está más cuidada hace unos minutos estaba la estaba la pipa que estaban regando la cancha esta es la principal está volada por todos lados todo es cuestión de que le echen agua para que crezcan bonito los árboles y haya sombra para cuando haya partidos de fútbol se pueden resguardar del sol ahí tenemos esa portería ahí tenemos la otra y para allá de qué lado va a haber dos canchas más de fútbol simplemente no les no les están dando mantenimiento aún ahorita se están enfocando más en esta ahí está la manguera con que estaban regando y lo bonito de este lugar es que hay éste hay árboles alrededor ya tenemos ese aquí tenemos estos otros aquí tenemos estos pirules que se dan buena sombra para este disfrutar de un buen partido de fútbol toda esta parte de este lado hay varios este pirules donde se pueden resguardar del sol para no quemarse este lugar antes hace unos buenos años ya tiene mucho era éste era una presa aquí se retenía el agua ahora éste pues a falta de lluvia ahora es éste una cancha de fútbol está unidad deportiva que está del otro ladito brincando brincando este pequeño bordo donde está la cancha en la cancha de básquetbol el techado este lugar para que lo tengamos todos los passagem de fútbol ? en situaciones en en ¡Suscríbete! 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 Y así es como llegamos al final de este video. Espero y les haya gustado. Un saludo a todos de su amigo Crescensio Mendoza.